Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira no deja de ser noticia por el que hablar sobre su vida privada, la cual ha sido seguida muy de cerca por sus fans, especialmente desde la separación con Gerard Piqué. Ahora Sir Lewis Hamilton entra en la historia, ¿estarían saliendo? La pregunta no ha sido respondida de manera contundente por ninguno de los dos, lo cierto es que supuestamente sostienen una amistad bastante cercana, la cual se ha mostrado como nunca antes, desde hace muy poco tiempo para acá. Y si recientemente también se vinculó a la barranquillera con Jimmy Butler, jugador de los Heat de Miami, equipo de la NBA, dejando de lado la posibilidad de que haya algo con Butler, se le vio en un restaurante en Barcelona muy cercano al piloto de Fórmula 1 británico, a quien fue a ver en el GP de Barcelona. No es solo que haya vuelto de Estados Unidos a España justo al Grand Prix y que no sea la primera carrera de este tipo que el intérprete va en los últimos meses, que vayan de paseo en yate o que hayan ido luego a cenar juntos, sino que la manera en la que él la toma de la cintura en la foto también se ha convertido en objeto de detalle y foco de comentarios para todos los internautas curiosos. Luego de ello nacen varias preguntas para quienes no son fans del mundo del deporte. La primera, por supuesto, es ¿quién es Lewis Hamilton? Nacido en Inglaterra, Hamilton tiene 38 años, es decir, que es 8 años menor que el artista. A su vez, es un corredor automovilístico y no cualquiera, sino uno de los mejores de todos los tiempos. Ha participado en 317 grandes premios, que son los principales circuitos de este deporte. En ellos ha obtenido 103 victorias y ha estado en 193 podios. El que más tiene en la historia de la Fórmula 1, además, se ha llevado 7 títulos. En su trayectoria, la cual inició hace casi 15 años, ha estado en las escuderías de McLaren y Mercedes-Benz. Además, se convirtió en el campeón más joven de su disciplina. Por su parte, Lewis Hamilton es un gran filántropo. Ha destinado cientos de miles de dólares a la crisis ambiental, específicamente a la problemática de los incendios forestales. Es también productor, dueño de una línea de ropa, DJ. Colaboró en una canción con Cristina Aguilera y es caballero de la orden británica desde el año 2021, siendo uno de los últimos CIR nombrado por la reina Isabel II. Finalmente, para despejar dudas, Hamilton es soltero a la luz pública. Hace ya más de un año, no tiene hijos y sí, ya ha salido con celebridades. Entre su historial romántico se destacan nombres como el de la inglesa Daniela Lloyd, quien fue Miss Inglaterra y Miss Gran Bretaña. También se la asoció con Nicky Mihank y Rihanna, pero no tuvo nada confirmado con ninguna de las dos. Con quien sí sostuvo una relación bastante duradera y oficial, fue con la ex integrante de las Pusik Dogs, Nicole Schlesinger.